Un conocido extranjero hace un tiempo me dijo en una oportunidad ustedes los argentinos tienen una sobredosis de leyes, todo lo arreglan con leyes, como si ese fuera el final del problema. Bueno, al principio mucho no me gustó su opinión, pero luego de reflexionar entendí que esa aseveración se acercaba bastante a la realidad. Tenemos leyes de todos los niveles, para todos los gustos, nacionales, provinciales, más o menos reglamentaristas, muchas interesantes, prometedoras, algunas delirantes, o de difícil cumplimiento, hay para todos los gustos, reitero. Pero también es un hecho de la realidad que muchas veces las normativas no se cumplen, o porque no se reglamentaron, o son de compleja aplicación, por olvido o por desidia. Lo cierto es que tenemos normas que hay que recordar en forma cotidiana su vigencia. Dos ejemplos concretos. La ley de protección de bosques nativos tiene 10 años, sin embargo en muchas provincias cuesta que se enteren y se cumpla con esa ley. La ley de glaciares, que algunos pillos quieren modificarla para que sea más permisiva para los intereses económicos, o la que promisoriamente se acaba de aprobar, que es la concreción de la distribución de energía domiciliaria, que representa un gran avance, sin duda, hacia el objetivo del cambio de matriz y en la senda de dejar de lado la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles. En síntesis, bienvenida a las leyes que apuntan a una mejor calidad de vida, y cuidado también del medio ambiente, obvio, y que tienen en cuenta potenciar un desarrollo sostenible, pero cuidado también que con el último artículo de forma de una ley no termina la tarea por hacer. Eso es sólo el primer paso, es sólo el comienzo de cambiar la historia.